Y me gustaría preguntarte ¿Qué opinas tú del rol O qué rol deberían tener Las Fuerzas Armadas Con toda la situación que está ocurriendo De decadencia Porque este proceso Si bien comentaste tú Va a seguir quedando la cagada Y se va a seguir hundiendo Chile ¿Hasta qué punto va a llegar eso? ¿Y cuál piensas tú que va a ser el rol de las Fuerzas Armadas En todo esto que está pasando? No entiendo ¿Por qué se considera relevante Lo que hagan esos peleles Cobardes, traidores y antipatriotas? No entiendo por qué importa Lo que hagan unos hueones Que salieron a molestar a la gente Con unas metralletas sin cargador A parar los autos de la gente Y vigilar que se queden en la casa los hueones Cuando estábamos con el bicho No entiendo por qué importa la opinión de unos hueones Que dijeron que no estaban en guerra Y que eran gente feliz mientras se quemaba el país Que se dejaron escupir, patear y empujonear Por los enemigos de este país No entiendo por qué importa la opinión De esos sacos de hueas Yo sería los primeros que eliminaría Tuviera, digamos, poder así como superpoder Un superpoder así como de Fuera como un superman Los primeros hueones que destruiría Para que este país pudiera volver a lanzarse A todos los que tienen un uniforme Algunos pacos se salvarían Estoy hablando en serio Sí, está bien Pero por ejemplo Eso lo dijo un general Eso no quiere decir que sea El reflejo de lo que piense La tropa Porque al final la tropa No es la oficialidad Como tal Pues la tropa Es un ciudadano común y corriente Que no gana Lo que gana la oficialidad Y probablemente Muchos tampoco querían salir A huellar a la gente Eso al menos yo fue lo que percibí en la calle Voy a volver a ordenar Voy a volver a ordenar el asunto Porque esta cuestión es bastante más simple Esto es mucho más terrenal Cuando la gente dice La RAE salía un hueón Que me ponía en los comentarios Me ponía No, es que las fuerzas armadas No pueden hacer nada Porque el ministerio del interior Los tiene de manos atados Y yo le pregunto Oye, ¿cuántos fusiles tendrá El ministerio del interior? Hueón, ¿cuántos tanques? ¿Cuántos aviones tiene El ministerio del interior? Para tener cagados de miedo a los milicos Pero es que tú mismo dijiste Que en el país no está tan la cagada Como para tomar una solución Armada como tal Y tomarse el poder Porque para mí Esta hueá es la única forma Que se... No, no, yo no he dicho ¿En qué momento dije yo eso? ¿O tú estás distorsionando Otra cosa que yo dije? No, porque en un programa anterior Dijiste algo similar A ver, dije eso O a ver, veamos No, quiero ver ¿Qué es lo que tú dices Que yo es algo similar? Dijiste en... No sé si en dos programas anteriores Dijiste que en este país No estaba tan la cagada Como se mostraba En los medios de comunicación No, no dije eso No dije eso Dije que la gente Histérica De la derecha Porque los derechistas Son unos hipocondriacos La gente Y por eso son unos cobardes también Y por eso no defend... ¿Cómo? Tú decías que todavía Por ejemplo, no sé En esos tiempos Que siempre ha habido asesinatos Exacto Los histéricos hipocondriacos De la derecha Están convencidos De que estamos en una situación De que el país no da más Y de que esto es un desastre Y todo lo demás Y porque son unos hipocondriacos ¿Y sabéis cuál es el problema? Te voy a explicar cuál es el problema Con esa postura Una de las grandes razones Por las que nadie pescó A los fachos Que estábamos diciendo Que el estallido social Era la mansa zorra Y que estaba la mansa cagada Y que el país Se estaba yendo al carajo Una de las grandes razones Por las que la gente No nos hizo caso No nos pescó Hizo como que nosotros Éramos unos locos Es porque las viejas locas De la derecha Que son principalmente Los cast Y sobre todo Los buenos Como José Carlos Mesa Los gorditos canutos De la pobla Que son de derecha Siempre Por cualquier cosa que pase El mundo se está acabando Imagínate que Efectivamente Subir el salario mínimo Genera desempleo Pero yo no le puedo Tratar de explicar esto A la gente Porque cada vez que se lo trato De explicar Los hueones me dicen Que han visto en la tele O que han visto En alguna parte A los hueones de derecha Diciendo que Por subir 5 lucas La hueá Todo el mundo Se va a quedar sin pega Y como no ocurre Porque no se va a quedar Todo el mundo sin pega Por subir 5 lucas El salario mínimo Entonces los hueones Dicen que Estos son unos hueones Histéricos Que están con el discurso Del terror La campaña del terror Y toda esa hueá Funciona Cuando la izquierda dice La derecha está haciendo Campaña de terror A la izquierda le funciona eso A la gente les crece ¿Por qué? Porque es verdad Porque los fachos culiados Siempre están diciendo Que todo es terrible Y todo se está acabando Ese es un tema Otro tema es Que Chile Hubo un ataque Bélico Militar En contra del país Y eso es verdad Perfecto Eso es verdad Hubo un ataque Militar Contra el país Y ese ataque Militar Contra el país Fue No fue respondido Por nuestras fuerzas Y Chile Está sufriendo Una situación Militar De conflicto Bélico Por parte De grupos Mapuchistas En el sur De este país Desde hace Muchos años Y los milicos No han hecho nada Se dicen No, es que lo que pasa Es que la oficialidad No sé qué La misma respuesta Te doy A la respuesta Que le di al otro Que me dijo Del ministerio interior No conozco No conozco Que los oficiales Sean los que pelean Los que pelean Son los soldados No conozco Que el ministerio interior Tenga la capacidad Fáctica De imponerle algo Porque la capacidad legal La tienen Si eso no está en discusión Pero la ley Es papel mojado La ley Es tinta En un papel El cargo Del milico Es tinta En un papel Porque si llega El general En jefe del ejército Y yo soy un pelado raso Y me dice No hueón Vamos a dejar Que destruyan Este país Vamos a dejar Que lo quemen Y que maten Y que descuarticen A los chilenos Y tú te vas a quedar Aquí calladito Haciéndome caso a mí Yo agarro Y yo agarro el fusil Que el mismo Me pasó Y le vuelo la cabeza Tiene suerte Estos jóvenes Que yo no hubiera estado ahí Porque se habían muerto varios Y después me hubieran tenido que matar Y habría sido como Uno de los tiroteos gringos Que claro Hubiera pasado eso Exacto Pero ahí podríamos decir Que hay un milico Ahí podríamos decir Que hay un milico Que le importa a Chile Uno al menos Porque la situación Que se ha vivido En términos militares No estamos hablando De la cuestión De la delincuencia De la inmigración No estamos hablando De la cuestión militar La situación militar Que ha vivido este país En el último tiempo En las últimas décadas Es una situación Que no es En la que no se puede Entender La respuesta que ha habido No es comprensible No ha habido una respuesta Que tenga sentido Respecto a lo que ha pasado Y tendría sentido Tendría sentido Que hubiera habido Algún milico Que hubiera dicho No weón Tenemos que hacer algo Y le hubieran pegado Un balazo al oficial Y le hubieran agarrado Un chetó Y eso sí tendría sentido Tendría harto más sentido Pero eso no ha pasado En ningún cuartel Por eso te estoy preguntando Por eso te estoy preguntando Tú hiciste el servicio militar Como para saber Cómo funciona El régimen interno No De la parte del cuartel Como tal Y todo Cómo funciona Porque imagínate Tú mismo dijiste Hubiera pasar algo así Abiertamente A ese pelado lo matan Claro hubiera habido Un general muerto Y un pelado muerto Pero ese pelado Habría demostrado Que hay al menos Una persona Que vale la pena Lo que decía Abraham ¿No es cierto? En las puertas De Sodoma Cuando decía Y si hay una sola persona Que vale la pena Y yo pregunto ¿Hay un solo buen Que valga la pena? Que esté dispuesto A tener La reacción normal La reacción cuerda Yo tuve la reacción Yo tuve la reacción normal Tuve la reacción cuerda Me metí en caleta Trabos legales La reacción más cuerda Que podía tener un civil Que era agarrar La primera hueá Que tenía a mano Un cuchillo de cocina Un palo No sé qué hueón Un casco de construcción Y empezar a pegarle A estos sacos hueás Con lo que tenía Y me parece que Esa era la reacción Más normal Y me parece preocupante Que hayamos sido Tampoco los que tomamos Esa reacción Entonces siguiendo Esa lógica Que fue Un ataque Que yo estoy de acuerdo En ese sentido Que fue un ataque Organizado Planificado De una fuerza armada Que se infiltró acá Que está todo De hecho ahí Se filtraron Como documentos Y cosas así De que de verdad Había infiltración Extranjera Si tu dices Que la situación Actual Nos da para Ese punto Llegar Al enfrentamiento Como tal A la intervención militar Extrema En el sentido Depende de que situación Estamos hablando Eso depende De que situación Estamos hablando De cual de las situaciones Actuales La situación actual Con respecto a los mapuches Si da La situación actual Con respecto a los mapuches Si da Si da La situación Con respecto a los delincuentes Y la inmigración No flaco No 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 me voy No da Eso no da Y además Es muy mala idea Pero quien te dice Que por ejemplo No saben Las fuerzas armadas Lo que está pasando En la macro zona sur O donde Pero si están ahí Los tienen desplegados Los tienen desplegados De palitro Que igual como le hicieron Para la pandemia Exacto Igual como lo hicieron Para la pandemia Y los hueones Se dejan hacer eso ¿Con qué pistola Los está amenazando El Boric Para tenerlos de palitro Que ahí Parados como estúpidos Mirando Lo que pasa Hay algún nivel De voluntariedad En lo que están haciendo Tú me decís Tú no conocís Cómo funciona eso Adentro No no tengo Pico idea Cómo funciona eso Por adentro Pero soy un ser humano He estado en organizaciones He estado en estructuras He mandado a la mierda A gente Me he comido La represalia Me he metido Le he pegado Me he metido En atado Sé cómo funciona El ser humano Y sé cómo funciona El mundo No soy una guagua Entonces Reitero ¿Qué pasa? ¿Que se pasan a ser De una especie distinta O algo Cuando entran ahí? No creo Creo que son los mismos seres humanos Que los que estamos afuera Y por lo tanto Tienen el mismo nivel de culpa Si no hacen lo que tienen que hacer No tienen que hacerlo Pero es que entonces Están todos en el mismo nivel de culpa Porque nadie hace ni una guagua Efectivamente Pero yo te digo Lo de la delincuencia Es verdad que la delincuencia Ha subido Es verdad Es verdad que Hemos contemplado delitos Que han sido bastante escalofriantes Pero no es verdad Esta noción Pero no es verdad Yo ahora estoy en el sur ¿Cachai? Pero en Santiago Yo igual me paseaba Me podía pasear en Bellavista De volverme caminando A Pedro Aguirre Cerda Y no me pasaba ni una maldita hueá Y ahora No es el caso Ahora está lleno de No sé Es una Discriminativo Yo no sé Yo creo que tú Te estoy viendo en el campo Pero ahora No, yo estoy mirando los números Yo estoy mirando los números Yo estoy mirando los números Te voy a decir algo Yo estoy mirando los números Te voy a decir algo El discurso que tú estáis diciendo El mismo discurso que tú estáis diciendo Lo decían exactamente igual Los fachos Hace cuatro años Cuando los números eran El doble de mejores Porque eran la mitad Había la mitad de la delincuencia que ahora Y decían lo mismo Ya no se puede salir en la noche Está todo tomado por la delincuencia Tengo que llenar de rejas mi casa Tengo que poner alarma Los narcos Los inmigrantes Hace cuatro años decían lo mismo ¿Sabes cuál es el problema? Que yo llevo 36 años Casi 36 años Cumplo 36 años la próxima semana Casi 36 años en este mundo Y cuando yo tenía 10 años Y este país era más tranquilo que Suiza Todos los gobiernos de derecha decían No, la delincuencia está terrible Esto no puede ser Se está acabando el mundo Necesitamos un golpe de Estado Para acabar con la delincuencia Ese es el problema Entonces cuando la delincuencia sea Y puede ser Diez veces peor que ahora Porque hay países que han tenido Diez veces peor delincuencia Que en nosotros En este momento Puede ser diez veces peor que ahora Ustedes van a sufrir las consecuencias De andar con él Viene el lobo Viene el lobo Viene el lobo Cuando éramos uno de los países Más pacíficos del mundo Y ustedes decían Viene el lobo 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 Y tienen que aprender A medir las hueá En su justa medida Es verdad que en Chile Ha subido la delincuencia En este momento Somos un país normal En términos de tasa de homicidio Estamos como en el promedio Antes éramos un país muy pacífico Ahora estamos como en el promedio ¿En el promedio latinoamericano? No, mundial Mundial El promedio mundial Que está tironeado por ejemplo Hacia lo más pacífico Por los países europeos Y tironeado hacia lo más violento Por los países africanos Y centroamericanos El promedio mundial Estamos en el promedio Estamos en lo normal Somos un país normal